¡Suscríbete al canal! No, me refería a que estoy más cerca de detenerlo. He averiguado dónde estará su banda esta noche. ¿Dónde? En la obra que está cerca de Paradise Sands. ¡Yo conozco al capataz! Se llama Albert Spindel Rutter. Él fue el que reconstruyó mi casa cuando la destrocé intentando decorarla. Nunca renueves la instalación eléctrica por tu cuenta. Ah, sí. Bueno, dile a Ellie que me haré pasar por uno de los esbirros de Rex en uno de sus encantos. ¡Sí, señor! Creo que he metido la pata. Misión oficial. Perdón. ¡Qué mal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Qué mal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Seguro que has cortado la corriente? ¡Sí! La luz de la caja de fusibles se puso en rojo. ¡Oh, por cierto! El médico me ha dicho esta mañana que soy daltónico. Ya, ¿estás tonto? Rápido que alguien lo lleve al helicóptero, que diga al hospital. A ver quién cubre este turno ahora. Yo no. Yo tengo planes. Ni hablar. Podría hacerlo yo. Es para reparar una tubería, no para salvar el mundo. Exagerado. Ya, vale, pero necesitas un uniforme. Tú, necesita tu ropa, tu casco y tu martillo. No, tranqui colega, ya me lo buscaré yo. Oye, mueve ese barril. Empújalo hasta el cono que hay ahí. Tengo que averiguar quién es mi contacto aquí. ¡Deprisa! ¡Entra ahí dentro! ¿No tienes una palanca? ¿No tienes una palanca? Oye, arregla la caja de fusibles. No quiero más daños colaterales. ¿Eres Jimmy? Tengo un mensaje de Rex. Quiere que robes una grúa de aquí. ¡Que te cunda! Vaya, qué directo. ¡Qué bien me sentaría ahora un café! Daría lo que fuera por un café. En media horita, me tomo el próximo café. Me duele la espalda de estar cargando ladrillos todo el día. Rompe la caja sin miedo. A un mercenario. Me duele la espalda de estar cargando ladrillos todo el día. ¿Has estado ayudándote con la rodilla? No, con la carretilla. No, con la carretilla. No, con la carretilla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver como les digo que no me gusta el café. ¿Me despedirán si se enteran de que solo bebo té verde? A mi primo lo echaron de la bolsa. ¿Y bien? ¿Ya has encontrado las piezas? ¡Busca las piezas! ¿Es que nadie trabaja aquí o qué? Vaya, lo siento. Me gusta ir de ejecutor. ¿Quieres llevar la grúa? ¿Eh, listillo? ¡Pues pasa por la puerta! ¿Pero quién ha levantado ese muro? Usa explosivos para echarlo abajo. ¡Venga! ¡Venga! Aquí se trabaja en plan comando. ¿Algo que objetar? ¡No! Así me gusta. ¡Muévete! O te dejas la piel o serás perseguido. Los explosivos están en el almacén. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa contigo? ¿No sabes usar explosivos? ¡No! ¡No, no! ¡El ascensor no funciona! ¡Arregla los fusibles! Menos mal que hoy he traído el casco. Aún me duele la cabeza del ladrillazo que me di. ¡No! 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 ¿No sabes usar un ascensor? Apaga el fuego. Un momento. ¿Por qué está en llamas el edificio? ¿Quién ha sido el listo que ha provocado el incendio? ¡Cierra la llave del gas! ¡Usa la fuerza bruta! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿No puedes echar una puerta abajo? ¡Venga! ¿Qué haces? ¡Entra ahí! ¡Y date prisa! ¿Será posible? ¡Tiene que haber una copia en algún lado! ¿Puedo ayudar en algo? ¡Lo dudo! ¡Se me cayó la llave de la puerta y el perro del guarda se la llevó! ¿Y no puedes quitársela? ¡Ah, sí! ¡Ahora mismo! ¡Oh, no! ¡Mejor no! ¡Que no quiero quedarme sin manos! Si no hubiera almorzado, podría haber usado mi comida como cebo para atraer al perro. No sé para qué quiere una llave cuando tiene miles de huesos enterrados por aquí. Espero que la grúa me lleve directo hasta Rex. ¡Has recuperado la llave! ¡Me has salvado el cuello, colega! ¡Venga! ¡Ahora ya puedes abrir la garita! ¡Anda! ¡Estás ahí! ¿Qué? ¿Cómo has? No soy Albert, soy Werner, su hermano gemelo. ¡Oh! Ya decía yo que había algo raro. Bueno... ¿Quieres llevar la grúa? ¡Sí! Pues primero tendrás que construirla. ¡Oh! ¡Venga, constrúyela! Y ahora en falta muchísimos ladrillos para la superconstrucción. ¡Oh! ¡Gracias! ¡No! ¡Qué raro! ¡No! 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 ¿Te ves capaz de conducir una grúa? ¡Demuéstralo! ¡Ahora llévala hasta el espacio que hay ahí! ¡Venga! Usa la grúa para levantar las tuberías, ¡yo lo haría con mis propias manos! ¡Eso es! ¡Eh! Ponlas en la panja adecuada. No cometas errores. Luego no podrás. Ahora, ocúpate del resto. ¿Vas a algún lado? Tranquilo. Volveré. Espero que no te importe que la grúa no esté aquí cuando vuelvas. Porque voy a llevármela para atrapar a Rex con el extenso brazo de la ley. ¡Eh! Esa no ha estado mal. ¡Eh! 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 Ya tienes la grúa, Jimmy. Verás qué contento se pone Rex. Sí. Venga, me la llevo para buscar a Rex. ¿Qué cosas tienes, Jimmy? Que la grúa es para otra cosa, hombre. Abriré la puerta para que puedas salir. ¡Bájate de la grúa, Jimmy! Claro. Espera un segundito. Todo tuyo. Gracias. Tengo que llevármela al observatorio. Quédate aquí y vigila que nadie me siga. Me da a mí que esta noche alguien va a intentar infiltrarse en la banda. ¡No! ¡Ya verás! ¡Nos vemos allí en diez minutos! ¡Claro, claro! Ni se ha enterado de que hay algo que no encaja. ¡Qué poca vista! ¡Mira que dejarme las gafas en casa! ¡ beg corner! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!